obligados por no tener alimentos en sus hogares transportistas de diferentes sectores protestan en exigencia de un bono o que se les permita trabajar ya que no encuentran manera de llevar el pan a sus familias porque no dejen trabajar o que no solucionen algo de alguna forma porque la verdad que necesitamos dinero para nuestra familia porque la verdad ya vimos a lo que denis callejas es un motorista del municipio de choloma nos relata la terrible situación económica que vive junto a sus compañeros a la vez nos confiesa tiene miedo de infectarse si empiezan a funcionar en plena pandemia pero que la presión los obligará estamos pidiendo lo que es el bono para el motorista y el ayudante realmente ustedes siente que los tienen abandono ya el sector taxi dicho que ha solucionado un poco si solo ellos pero la verdad que nosotros nos han abandonado no nos han dicho nada realmente por eso nos estamos manifestando aquí pacíficamente para que seamos escuchados pues realmente al gobierno pues que nos escuche y nos apoya la verdad porque nosotros tenemos familia tenemos hijos y queremos pues que nos ayuden la verdad con un bono porque la verdad trabajar pienso que no porque nos podemos contagiar imposiblemente hasta morir porque la capacidad de nuestro de nuestra salud de los hospitales no es capaz para sobrevivir con imágenes de oscar perdomo les informó tania elwin